Bueno, estamos ya con Elvira Toa en su sección, que dijimos que iba a ser los martes, pero creo que ya está siendo más bien, los miércoles, Elvira, bienvenida. El martes, o sea, ayer tampoco pude, gracias, Hernando. Una sección de liderazgo, desarrollo humano. Desarrollo gerencial, pudiéramos decir también. Ay, gracias. ¿Y de qué nos hablas el día de hoy, Elvira? Bueno, pues primero, gracias por el espacio, me siento como en verano, con todo esto, ha sido un tanto fría afuera. El día de hoy, quisiera compartir con el auditorio, de hecho ya lo posteé en las redes, un artículo que trae la Universidad de Harvard de negocios, que son siete principios o siete automejoras para tener un liderazgo y para trabajar durante todo el año con un liderazgo más consistente. Y bueno, eso aplica para cualquier cultura, aplica a americanos, europeos, latinos, y bueno, si quieres vamos punto por punto. Vamos adelante. ¿Es de la Escuela de Negocios de Harvard? Sí. Este, no es decálogo, son siete, heptálogo. Sí, heptálogo. La doctora Amy Gallo, que bueno, yo luego les voy recomendando también en mis redes sociales, ellos escriben artículos cortos, artículos muy puntuales sobre mejoras. Este se le llama self-assessment, que es autoayuda, automejora, pero son cosas que luego te pones a pensar. Hablábamos del tema del coaching la vez pasada, y a veces un coach te va guiando para que esto no lo sueltes, pero la verdad es que el gran compromiso es tú contigo, tú contigo, no soltarte, ¿no? De hecho, así empieza el artículo. ¿Estás recomendando algo que puede operar en contra de tu actividad? Ah, estás así, boicoteándote a ti misma como coach. Pero es que la idea, fíjate, de hecho el coaching no quiere que se eternice la práctica, quiere que la persona termine haciéndose cargo y siendo consistente con lo que declara. Entonces, la primera gran habilidad que tenemos que aprender a desarrollar es la productividad, y por productividad no es solamente el manejo del tiempo. Hay muchos estudios que se han hecho y que muestran que las personas adultas que elaboramos podemos ser más enfocadas entre 8 y 11 de la mañana. Sin embargo, hay gente que hace negocios con otros países, o muchos de mis alumnos me dicen, yo soy muy productivo a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, estoy creativo y nadie me interrumpe. Que eso es lo primero que viene boicoteando la productividad, las interrupciones. Nosotros tenemos que aprender a manejar las redes sociales, a manejar la computadora, a manejar los pensamientos para lograr tener enfoque. Si no, nos vamos, hay un tema de dispersión muy grande en adultos y en niños, y hay una recomendación que yo estaba leyendo interesante para recuperar el foco, es que tú seas capaz de prender una vela y verla por dos minutos. Si te concentras, tienes que volver a empezar. Inicias de 30 segundos en 30, y la idea es que volvamos todos a recuperar eso que tenemos, que es capacidad de productividad y de enfoque. ¿Sí? Entonces, la primera es productividad, y ahí en el artículo que aposté en mi muro viene un test, porque también hay estilos de aprendizaje. Hay gente que sí, efectivamente, puede ser más diurna, alguien que es súper productivo en la tarde, y lo ideal, y lo que yo les recomiendo, es que se alineen con su equipo de trabajo. Porque me ha tocado que es que yo soy súper creativo en la noche y todos están dormidos, o mi jefe quiere que esté a las 8, pero yo a esa hora, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, todo se puede aprender, ¿no? Todo se puede modificar en las conductas. Todo podemos irlo entrenando, entrenando de decir, bueno, requiero ser enfocado de 8 a 10 de la mañana. O sea, yo siempre recomiendo, y a mi equipo yo le digo, entre 8 y media, no les pongo 8 porque el café y eso, pero entre 8 y media y 11 y media hay que ser unas balas, con texto, correos, redacto, y de nada, porque lo que yo quisiera es que mi equipo en la tarde leyera, revisara propuestas, estudiara algún posgrado, algún diplomado, algún taller en línea. Entonces, que cada persona que nos esté escuchando ubique cuál es su estilo de aprendizaje y trabaje por ser más productivo. Es lo primero, es eso. El primero. El segundo, interesante, porque los millennials, los chavos, ya no le llaman balance de vida, trabajo y carrera, ¿no? Y vida personal. Le llaman mix, le llaman cómo vas a mezclar esto. Porque dicen, llegamos a la casa y es inevitable tener, contestar algo. Y estás en el trabajo y es inevitable estar también como ni tema de la familia o de la vida personal. Pero entonces ahí dice, bueno, tienes que plantear, dice uno, es que mis prioridades son estas. Pero la vez pasada inclusive comentábamos, no importa tanto qué declares como prioridad, sino observa tu comportamiento. ¿A qué le estás dedicando realmente? Entonces, aquí este artículo me gusta porque te dice, a ver, ¿qué voluntariado tienes? Que, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica, 8 de cada 10 adultos participan en voluntariados. Y en América Latina, 1 de 10. ¿Qué hacen? Trabajo social. Trabajo social, la gente está... Devolver algo a la sociedad. Oye, es más, están más en los partidos políticos y en el tema de iglesia y religión que en causas sociales. Poco a poco empieza a cambiar y eso se va a notar. Va a haber un cambio con las generaciones que están más inmersas en eso. Entonces, la segunda recomendación es que no dejes de ver cómo vas a balancear o a meter en la agenda tu ejercicio, tu familia, tu buena cena. Yo platico con muchas mamás que trabajan, que trabajamos, y decíamos, la gran meta es llegar a las 8 de la noche bien y de buenas. Porque a veces uno entrega todo en el espacio laboral y llegas a la casa ya hecha un pedazo de ser humano. Y los papás también, ¿no? Ya llegan, no vas a ver la tele. La necesidad de desconectarte de todo hasta de los hijos. Sí, cómo no, llegas así, ya cansado, no quieres más que ver la tele. Y la idea es que sepamos que a las 8 de la noche es de los espacios donde todavía tenemos que construir... Ay, se me hizo el pelo ahí. Tenemos que construir familia, ¿no? Y vida personal, o vida de pareja, o vida con las mascotas, lo que cada quien elija, pero no crea que ya se acabó el día. Claro. El tercer punto... O vivir con uno mismo, o leer un libro, o alguna cosa. Ay, sí, con uno mismo. O el tema de cerrar tu día bien. Que ahí luego platicábamos que a veces la gente dice, bueno, veo CSI, asesinos malditos y me duermo, ¿no? Y entonces, ahí la recomendación es que te asegures un descanso reparador leyendo, apagando todo, ¿eh? Fíjense, apaguen celular o dejar ya lejos de nosotros la televisión, la computadora, la tablet. Digo, a menos de que le hacen la tablet media hora antes de que tú te quieras dormir. Esto ayuda a un proceso neurológico a ir bajando los niveles y te ayuda al tema de un sueño más reparador. Muy bien, entonces llamamos productividad, balance de vida entre trabajo y persona. Y la tercera, fíjate que interesante, se llama habilidades culturales. Que este también coincide con otro estudio que hacen en el MIT de habilidades que debería de tener un ejecutivo global ahorita. Se llama competencia cultural. Significa que tú puedas trabajar, dar resultados y tener buenas relaciones con personas en ambientes culturales distintos. El centro del país, Guanajuato especialmente, si tú das una revisada al corredor industrial, alemanes, japoneses, italianos, españoles, y si es una, llevas un punto extra, si eres capaz de relacionarte positivamente. Fíjate, no dice que tienes que saber el idioma. El idioma es un gol, ¿no? Es un golazo y en tu autoestima. Y, por ejemplo, hay culturas como los alemanes que aprecian mucho que tú intentes hablar el alemán, pero ellos perfectamente te pueden hablar en inglés y lo aceptan bien. O sea, el idioma es un gol, pero la habilidad cultural, el comportarte, el ser mesurado, el ser impecable en tus promesas, el poder generar resultados con gente de otras culturas, esa es una competencia que todos deberíamos de pulir. Y que Guanajuato es más vigente que nunca, ¿no? Totalmente. Fíjate que la semana pasada estuve en San Luis Potosí en una entrevista para desarrollar un programa de entrenamiento con BMW. Y es interesante porque BMW, al igual que otras compañías alemanas de la región, llegan y tienen años por delante lo que van a contratar, pero desde ahorita ya están pensando en planes de retiro, planes de captación, de desarrollo de talento. Son muy... Previsores. Muy previsores. Y eso es una... Nos platicaban y nosotros así, dice una mexicana que estaba ahí. Yo me fui de la compañía y cuando ya había firmado, el jefe voltó y me dijo, a ver, no, dime, ¿qué podría hacer para que te regresaras? O sea, no hay ni siquiera como estas intenciones muy claras de retener talento, ¿no? Claro. Entonces, competencia cultural, aprender a comunicarnos y a tener buenos resultados con gente diferente a nosotros. Bueno. El cuarto, que este es un tema que da para todo un programa, espero algún día tocarlo, es el de la inteligencia emocional. Esto lo sabemos, en el 95 el profesor Daniel Goldman hace una investigación con egresados y dice, a ver, ¿a quién le está yendo bien en la vida? ¿Quiénes son exitosos, no? Y este cuate encuentra que los exitosos construye un concepto de éxito que no es solo tener dinero. Una matriz, digamos. Exacto, como ciertos puntos como que de amistades, de que puede permanecer en un trabajo, puede lograr resultados, no tiene deuda financiera que lo supere, o sea, todo esto. Y el tema de la inteligencia emocional cobra una importancia en toda la literatura de negocios. Saber manejar nuestras emociones, Arnoldo, el enojo, la tristeza, la alegría, todas las emociones. Y bueno, aquellos que no hayan visto la película de Disney, la de Intensamente, es una cátedra de emociones con manzanas, muy sencilla. Sí, sí, sí. Incluso saber utilizar el enojo, saber utilizar todo. Claro. El enojo es fantástico, ¿eh? De hecho, el enojo, fíjense qué interesante, el latino tiende a reprimirlo de manera frontal, pero lo saca por otro lado siempre. Porque el enojo no se destruye, es como la energía, ¿no? No se destruye. Y el enojo es la única emoción, no es la única, quizá ahí me metería en un problema diciéndolo, pero es de las emociones que más nos permiten generar cambios. Porque cuando uno se enoja en serio, ya. No más. Ya. Pones un basta, rompes algo, quieres detener, no estás dispuesto a eso. Entonces, qué importante es reconocer el enojo y vivirlo bien. Es más, yo te he puesto que cuando tú te enojas en serio, algo cambia. Alguien se va, alguien llega, algo se modifica, así somos todos. ¿Qué? Yo me voy. ¿Tú te vas? En una empresa, por ejemplo. Claro. Entonces, ya hasta aquí, ¿no? Te vas de aquí. Entonces, inteligencia emocional. Y ahí en el artículo también viene un test para que evalúes cómo estás manejando tus emociones. Entonces, llevamos productividad personal, balance de vida y carrera, competencia cultural y ahorita inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Muy bien. La que sigue es una habilidad que ya se había presentado como fundamental para los líderes de esta época en el Foro Mundial de Davos y que es herramientas de comunicación. Las personas que lleguen a tener excelentes ideas innovadoras, grandes intenciones, si no son capaces de transmitirlo, no va a tener, pues, eco esto. Entonces, es aprender a hablar, a dirigir una reunión, a retroalimentar a las personas cuando estás enojado o cuando algo hicieron bien o cuando no estuvo tan bien. ¿Al tema de redactar? Tú que estás en el periodismo, ¿cómo ves que ha ido la redacción? ¿Para dónde va? Bueno, cada día hay que ser más claros, hacer menos circunloquios, decir lo que se piensa directamente, ¿no? La asertividad. Por ejemplo, para hacer artículos de opinión hay que decir las cosas como las estás viendo. Entonces, había ciertos estilos donde había que ser como políticamente correcto, ¿no? Creo que eso está cambiando también, ¿no? Claro, porque la frontalidad, de hecho yo no sabía, nosotros, todos, los usuarios de la red, nos estamos haciendo menos tolerantes o con paciencia para esperar que algo se despliegue. Tenemos un máximo de tolerancia de tres segundos, ¿eh? A los tres segundos ya dices, ¿qué pasó? ¿Por qué no baja esto? Que no se dice bajarse, es decir descargar, ya no sé, ya me consiguió un amigo de Microsoft. Pero el tema es que pasa igual con nosotros. Antes uno daba mucho arboleada, contaba mucho el árbol. Si vas a criticar a un político porque está haciendo las cosas más, tienes que decirlo. El nombre y todo, y antes eran circunloquios y las instituciones no funcionan. No, no, dime quién, ¿no? Claro. Oye, y de hecho te voy a recomendar un artículo chulísimo que habla de que la verdadera innovación no surge de las ideas, sino de la crítica. Porque con la crítica logramos fortalecer que el otro tenga que surgir con una mejor propuesta. Entonces, ahí la crítica, me gusta mucho, te lo voy a compartir. Y bueno, entonces, después de habilidades comunicativas, en donde está también el uso del cuerpo, la redacción, el uso de redes correctamente, la reunión, todo aquello que, en donde vamos nosotros dentro, ¿no? Entonces, gran trabajo por pulir con los gerentes, con los directores, para entender que alguien si está serio no es que esté enojado, pero cómo podemos escuchar eso, ¿no? Peter Drucker decía que hay que aprender a escuchar lo que la gente dice, pero también lo que la gente no dice. Que dice con su comportamiento, con sus silencios, ¿no? El sexto de las habilidades que cada uno tenemos que hacernos cargo de resolver es la habilidad financiera. Y esto también se empieza a poner, no muy de moda, sino es una realidad. La gente está muy endeudada, está muy endeudada, no entiende correctamente el uso de tarjetas de crédito, no, gana dos, gasta cuatro, y esto genera, quita paz, quita capacidad de descanso, este, liderazgo personal. Mucha frustración. Estresa, frustra. Entonces, ahí también viene un test de cómo estás manejando tus finanzas. Este test, a lo mejor sí está un poquito más para el tema de la cultura norteamericana, pero bueno, en México también ya hay tarjetas de crédito y créditos por todos lados. Y buen fin, y ofertas, y el mundo del consumo, encima de la gente también, ¿no? Encima del mundo del conocimiento. Meses sin intereses, etc. Oye, tenía una amiga que decía, cuando pago a meses, como que siento que ya fue gratis. O sea, como que siento que costó 12. Y no hay tal. No, no, bueno, es... De hecho, nosotros vamos a ofrecer un taller de finanzas. Luego te paso la información, porque parece que no. Y hay uno en Cursera, que es gratuito, que lo da un profesor de la UNAM. O sea, hay que tener más recursos, hay que hablar más del tema del dinero. Y hay que aprender a manejar nuestro dinero, ¿no? Tu relación con el dinero. Exacto. Y bueno, el último, y esto está muy interesante porque es, ya dijimos, para tener un mejor liderazgo, manejas tu tiempo, manejas tu balance de vida, tu comunicación, tus emociones, tu dinero. Y el último, pero no menos importante, la relación con tu jefe. Y esto, fíjate, me recuerda mucho a un artículo de D-Hawk, el fundador de Visa. Y él decía, hay varios, ¿a dónde voy a voltear o a quién voy a liderar primero? ¿A quién tengo que gerenciar? ¿Con quién me tengo que llevar bien? Y el número no es conmigo, pero el número dos es para arriba. O sea, mucha gente cree que la relación hacia arriba es en términos de lambisconear o para sacar algo, pero si tú tienes una relación positiva, frontal, asertiva con tu jefe, el despliegue, el apoyo, el crecimiento es mutuo. En segundo lugar, por ejemplo, D-Hawk dice que primero voltea uno para aquí, luego voltea para arriba con el jefe, la buena relación, y luego con los pares. Porque si no te llevas bien con tus pares, también se boicotean muchos proyectos. Entonces, para este año, pues llevarse mejor, tratar de encontrar... Fíjate, hay una encuesta que dice que tres de cada cuatro personas en Estados Unidos creen que su jefe no sabe tanto como ellos. Entonces, desde ahí, desacreditas un poco a tu jefe. ¿Y cómo le hablas a alguien cuando lo desacreditas? ¿Y te genera una frustración? ¿Crees que tú deberías que estuviera en ese puesto, etcétera? ¿Tú quisieras la silla? Sí, sinergias negativas en una organización, ¿no? Bueno, y la falta de reconocimiento de cuando alguien hace bien, aunque lo haga distinto, es algo que aparte en América Latina necesitamos mucho. El reconocimiento de lo que también se hace bien. Y los jefes o los exjefes hacen cosas que en su momento a veces no estamos apreciando. Yo aquí también diría la relación con tu jefe o con tu pareja, o ahora algo que traigo mucho con tu expareja. Poder tener una buena relación, actualmente trabajo con ejecutivos y directivos que están atravesando o atravesaron un proceso de separación y poder mostrar que hay posibilidades de tener una buena relación, también alivia bastante. Claro. Muy bien, bueno, ¿dónde se puede leer esto? Lo tengo en mi muro del Facebook, pero si ustedes... Elvira Tova. Elvira Tova. También en Twitter está... Lo coloqué en Twitter, y si no, en Twitter busquen... Ya eres una gran usuaria de Twitter, ¿verdad? Todavía no, ahí voy, ahí le estoy aprendiendo. Pero bueno... Aquí enseñamos a Elvira a usar el Twitter. Sí, vengan al taller. Pues encantada de que lo revisen, de que hagan los test, porque el test lo que nos brinda es la posibilidad de saber en dónde estoy y en dónde me debería de mover. Pero todos tenemos, a este arranque de año, que todavía estamos en los temas de arranque, la posibilidad de tener una vida que esté más completa y más crecimiento. Y que te escriban también, ¿no? La gente te comente qué opina de tus temas y te proponga algunos otros. Sí, me encantaría, claro. Por tus redes. Entonces, recuérdanos, Facebook es Elvira Tova y Twitter. Elvira Tova y el Twitter es Tova Elvira. Muy bien. ¿Alguien tenía ya Elvira Tova? No lo puedo creer, bueno, pues... Creo que sí, bueno, siempre tienes un alter ego. Muchísimas gracias, Elvira. Ay, gracias a ti. Nos vemos que el martes o el miércoles. No sabemos. No sé. Entre martes y miércoles va a quedar... Pero la semana que entra aquí, escucharemos de nuevo a Elvira Tova. Gracias. Gracias a ti. Chao. Vamos a una pausa. Tenemos una entrevista pendiente con Sara Hoch, que será por la vía telefónica o por Skype, no sé. Bueno, ahorita vemos cómo va a ser a larga distancia hasta Utah, donde está en el Festival de Sundance de Cine Independiente.